Si caigo, miro hacia arriba y pronto me levanto Por favor, yo vivo y no contengo el llanto Soy más que un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, aunque la prueba me aboje Soy un vencedor, yo soy más que un vencedor Yo soy más que un vencedor por lo que canten pa'l bailador No significa que mi mente no lleve creador Mi Dios, Él me llena de valor y me protege y me cuida del enemigo tentador En mi vida fue el autor y por eso soy creador Pero no perfecto, porque le prometí un error Ya no, no me juzguen, no digas que soy buen actor Porque seré pecador, pero seguro que le estás misterio Soy más que un vencedor, aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor, aunque la prueba me aboje Soy un vencedor, yo soy más que un vencedor A pesar de la distancia, esto es de chamatito mi morancia Escúchame, pide y siempre me tiene en vigilancia El enemigo con ansia, yo le tomo distancia Toda la noche te rezo y respiro tu fragancia Por si eres grande en abundancia Y mi familia, ante todas circunstancias Por eso está la alabanza Porque mi viejo a lo tuyo descanse Y de llegar también tengo la esperanza Soy más que un vencedor Soy más que un vencedor Aunque el enemigo lo coja Soy un vencedor Aunque el aire va a la luz Soy un vencedor Yo soy más que un vencedor Si caigo y hacia arriba y pronto me levanto Por tu amor, yo vivo y no contengo el llanto Todo por tu amor Todo por tu amor Yo, yo, papi Soy más que un vencedor Porque todos los días te doy gracias Gracias por todo lo que me has dado de corazón Yo, yo, L Oriega Que inicia de las calles Besos con platos de arrocosorios Gerardo, Gerardo Hoy aprovecho este disco para darte las gracias Por mantenerme con vida Sin importar lo que la gente diga Al escuchar esta canción Si te tengo en mi corazón o no te tengo Solamente esto entre tú y yo Soy más que un vencedor Soy más que un vencedor Solamente esto entre tú y yo Que un vencedor